Un moderno centro médico para la Policía Nacional entregó en días pasados el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas en el Centro Nacional de Operaciones CENOP, ubicado en San Luis Tolima. Primero hacer la inauguración formal del Centro de Sanidad y Atención Médica de la Escuela de Entrenamiento de Operaciones Especiales de la Policía en el Espinal, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos y que tiene una población flotante que va a ser atendida de nuestras fuerzas especiales de alrededor de entre 20 y 25 mil personas al año. El dispensario que contó con una inversión de 2.500 millones de pesos ofrece servicios ambulatorios de baja complejidad, laboratorio clínico y de ontología, entre otros, que beneficiarán a cerca de 25.000 usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional. En los próximos meses se pondrán en servicios otros 9 centros médicos para mejorar la atención de los más de 1.200.000 beneficiarios del subsistema de salud de las Fuerzas Armadas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.